Mapas para la vida Virginia Gawel, licenciada en psicología Directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Y efectivamente es así, tal como lo dice la presentación Brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Y buen día Buen día Rosita, acá estoy, acá estoy Les cuento a quienes, a nuestros escuchantes A quienes se van sumando Que habitualmente desde el teléfono de la radio Rosita me va mandando los temas que piden Y algunos temas están ya tocados en columnas anteriores Porque les cuento a las personas más nuevas Que hace muchos años que hacemos esto Tan divertidamente, tan amorosamente para nosotras Es como un juego muy serio Y como en este momento hay todo un movimiento Que tiene que ver con las fiestas de fin de año Les invito a quienes han mandado preguntas al respecto Que busquen en Youtube, ponen mi nombre Están en general con mi nombre Y celebrar fiestas, duelos, etcétera Van a encontrar que hay audios donde ya hemos abordado esto Celebrar en soledad O sea que cada año brindamos un poquito más De modo que hoy por lo menos vamos a ir por otro lado Pero no se quedan solas Solas ni solos Sino que va a haber ese material ahí disponible Ya está disponible, ¿sí? Sí Es cierto ¿Cómo, Rosita? Que es verdad eso que lo hemos abordado en más de una oportunidad Sí, cada año es complejo y este año es complejísimo Lo único que diría es Que no se expongan por no pasarlas solos No se expongan en su salud Eso en cuanto a las generales de la ley Para los del futuro es 2020, tiempo de pandemia Y yo voy escuchando alrededor de mi casa gente que se reúne Y también voy escuchando a gente que lamenta haberse reunido Voy escuchando porque me hacen llegar gente de la zona Que lamenta mucho porque se contagió tal o cual Así que bueno Prudencia y cuidado propio de los demás De modo que bueno Hay otras maneras de celebrar En lo personal no me junto con nadie Adoro a toda mi familia No nos juntamos Nos juntamos otro día De otra manera Pero esos días hay alcohol en la calle Hay mucho Mucho que no No amerita el riesgo menos hoy Así que bueno Hoy nos vamos más bien ¿Planteaste el tema, Rosita? Sí, ya lo reiteré incluso Proviene de un colombiano que vive actualmente en Chile Y que está preocupado por estas amistades que dejan de serlo Y que además hay un peso, ¿no? Del distanciamiento Sí, sí Me gustó mucho, David Cómo lo planteaste Tu amorosidad Tu certeza De hecho Lo copié En un word Lo desgravé Por cómo él lo expresa Y bueno Ahí está en Valparaíso Una de las ciudades más lindas que yo he visto Me encanta Valparaíso Creo que todos Por distintas razones Con grieta o sin grieta Y por distintas grietas también Pasamos por situación de El duelo sordo De una amistad que se deshilacha Diría O sea Una cosa es que haya habido una pelea Y uno no se habla más con tal persona O tal persona no nos habla más Eso es muy doloroso Sin duda que sí En ambos casos Cuando es algo contundente Como en ese O como cuando se deshilacha Que es esto que plantea David Y ahora voy con sus propias palabras Sí hay un duelo Y curiosamente Suele ser Más fácil el duelo Más fácil por llamarlo de alguna manera Más elaborable ¿Qué es un duelo? Un duelo es algo muy fuerte Que nos impacta Ante lo cual tenemos que elaborar Y esto es digerir algo muy pesado Transformarlo en parte nuestro Aún con cicatriz Y luego va quedando atrás en el tiempo Creo que todos hemos duelado Amigos Ex Que uno dice Ay Dios Pensar que me dolió tanto Separarme de esta persona Y ahora no me importa nada Veo a esa persona Y es un maniquí No me significa nada Con todo lo que sufrí Con frecuencia El dolor De una amistad deshilachada Es más largo Que el dolor Por una pareja Que se pierde Y con frecuencia Es Más largo Y difícil de elaborar El duelo por una pareja Que no se sabe cuándo Dejó de ser Que cuando El amigo muere Cuando un amigo se va Porque entendemos Con el corazón Que no nos llame más El amigo muerto Aunque esté diciendo algo obvio Comprendemos Que si ha pasado algo terrible En el medio Y ha habido algo muy duro No nos quiere hablar más O en alguna parte nuestra No queramos ver A esa persona En lo que se ha convertido Y hay un dolor Y se resuelve Y eso queda En el pasado Como una hoja Como una hoja De un libro Que uno Plap Pasa Pero un duelo Que no se manifestó Como tal Puede ser Muy largo Muy penoso Lleno de sueños Que se estiran A través de los años Y hay veces En que duelamos Amistades Que no sabemos Por qué Dejaron de hablarnos O dejaron de Prodigarnos Su afecto Simplemente Antes se decía Me parece que ahora no Borrándose del mapa Nuestro mapa De afectos Tenía a esa persona Como Mi mejor amiga Es como si fuera Un hermano Para mí Y a veces Hay muy buenas razones A veces hay No sé Años Décadas De confesiones Recíprocas De darse una mano Mutuamente Y de pronto Pasa esto Que ahora lo voy a leer Como si leyera A cualquier escritor Porque me parece Que está Muy claro Dice David Uno tiene Amigos entrañables Del alma Con los que se ve Frecuentemente Pero poco a poco Sin razón aparente Comienza a ver Un distanciamiento Gran palabra Distanciamiento Lo dice dos veces Un distanciamiento Y aunque uno pregunta Si pasa algo Sencillamente es como Si lo natural Fuera ese distanciamiento Pero al mismo tiempo Uno siente como un duelo Una pérdida Será que uno Tiene que dejar ir Pero si al mismo tiempo No es explícito Ese dejar ir Es muy interesante Este final Que es el que quedó Como raro redactado Pero ese raro redactado Habiendo tanta impecabilidad En lo anterior Creo que está hablando De Una emoción Que traba las palabras O sea Pero si al mismo tiempo No es explícito Ese dejar ir Claro Explícito sería Una pelea Explícito sería No sé Es bastante frecuente O cada tanto Acontece Que alguien Se pone en pareja Y por un tiempo Deja de brindarle Atención a sus amigas A sus amigos Y bueno O tiene un hijo Y le brinda atención A su hijo O sea Hay una circunstancia Que no hace falta Explicitar Mirá No te quiero ver más No hablo de eso Y creo que David No habla de eso Creo que David Cuando menciona dos veces Un distanciamiento Comienza a ver Un distanciamiento Un distanciamiento Y aunque uno Pregunta si pasa algo Te pasa algo conmigo Te ofendí Te dije algo Que te dolió Porque cuando el otro Nos lo dice Nos da la posibilidad De reparar ¿Cómo te pude decir Esa bestialidad? Tenés razón Te pido mil disculpas O sea Poder uno Hacerse cargo De la torpeza Que hizo Porque no me invitaste Invitaste a todos Pero a mí no me invitaste La torpeza que hizo O dijo O dejó de hacer O sea Que el otro Cumplía años Nos invitó a nosotros Contaba con nosotros Y nosotros Nos colgamos Porque empezamos A estar de novios Con alguien Y pasó la fiesta Y nunca más Ni dijimos Feliz cumpleaños Por teléfono Y el otro Se aleja Y uno no se da cuenta No se acuerda Y hasta que El otro La vida Nos dice Mira Le fallaste Le fallaste Es una hermosa expresión Esa Le fallé O me falló Fijate que una falla En geología Es donde se dan Los terremotos ¿No? Donde está La destrucción Entonces Fallarle al otro No es nada más Como un encendedor Que funciona O falla Anda o no anda Fallarle al otro Es Una expectativa De amor Que fue Defraudada Defraudada Es que Nuestra acción Y con ello Nuestra persona Se convirtió En un fraude Entonces El problema Es cuando uno Pregunta 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 Y además Dabríctor Tengo que decir Que yo estoy En la misma Situación Con un par De personas Una de muchos Años De 45 años De amistad Y otra Más cercana Más cercana Es más cercana En el tiempo Pero también Con mucho tiempo De amistad Y muchas cosas Vividas juntas A la Más cercana Pero de muchos años Se la tragó El trabajo Se la tragó El trabajo La pandemia El trabajo El trabajo Y a la otra Y a la otra Y a la otra persona Yo no sé Que se la tragó Y por más Que he preguntado Planteado Y he intentado Y he revuelto A enviar algo Cuando vos hiciste Hoy la pregunta Copié el texto Sin tu nombre Y se lo mandé Porque había cosas Muy sentidas mías Y queridas Que le mandé Y nunca me respondió Entonces Es como decís vos Es como si Tuviera que ser natural Vos mandame Algo que te importa Y yo Dale que yo No te contesto Y miro hacia el horizonte Y vos te quedas Hablándome Y yo miro Para otro lado Y no te contesto Ni de acá Pasado o mañana Y si vos Expresas que eso Te duele Ay David Nada Estaba ocupada Que se yo Tengo mil cosas Para hacer A veces Te voy llena de mensajes No No es así Una de dos O se pide disculpas O sea Uno puede entender La verdad Que internaron A mi mamá De esos días No sé O si Estoy sobrepasada Y la verdad Te quiero tanto Y me duele Que a vos Que te quiero tanto No te contesté Contesté un montón De mensajes Que no valían nada O sea Los dolores Se subsanan Si se pueden subsanar Se subsanan Solamente Si el otro Se hace cargo Si uno sigue Haciendo Como si nada Se va volviendo Un mendicante De amistad Un mendicante De amor Y se va volviendo Me viene una metáfora Fulera Rosita Fulera es de un fardo Fea Esas personas Que Que están En proceso Terminal Quizás porque esta noche Tengo que dar clases Sobre En el curso De buen morir Y anoche Estaba viendo La película Esta del diario De Tommy Que es Difícil En Netflix Una película Argentina Las personas Que están En tránsito De muerte Lo único Que habría Que prodigarles Esa analgesia Y una buena calidad De vida Hasta que parta Y lo que se le hace En cambio Es Y ahora Como tiene Problemas digestivos Le hacemos Un enema Y le hacemos Una transfusión Y le hacemos Otra transfusión Y le hacemos Esto Y le inyectamos Lo otro Dejala morir Dejala partir En paz Entonces Hay veces En que hacemos eso A eso En la disciplina Del buen morir Y de los cuidados Paliativos Se llama Encarnizamiento Médico Esto es Querer hacer Vivir Lo que está Yendo hacia la muerte Y no está mal Que vaya hacia la muerte Porque ya el cuerpo No funciona más Por sí Y hay Enfermedades Que están En proceso terminal Y como sucede Con algunas personas A veces Se sabe De que se muere Pero en donde Por ejemplo No hay tomografías Computadas O tantas cosas Que en las ciudades hay Se dice Se murió ¿Y de qué murió? Y en el campo Viste que se dice Y murió de viejo En verdad Nadie muere de viejo Hay algo que se despertó Y se muere de eso O no se sabe Dejó de comer Y se murió Claro A lo mejor había Un tema muy difícil Que en ese pequeño pueblo No se salía Entonces Redondeando Y pidiéndote ayuda Es natural Que se Hay que darlo Como si Como si lo natural Fuera ese distanciamiento Pregunta David Te diría Sí Y no Sí Y no Es que a lo mejor Uno puso distancia O le está poniendo Respecto de personas Y tiene que darse cuenta De eso Para saber Si Si hace falta Regar esa amistad O no Y el no Me lo enseñó Mi terapeuta Que me dijo Y a lo mejor Alguna vez lo comenté acá Respecto de De este mismo dolor Que presenta David Hace Ya mucho tiempo Y me dijo Virginia En verdad Si sacas la cuenta De la vida De cualquier persona La mayoría De los vínculos No duran toda una vida Son muy poquitos Los amigos Que nos acompañan Toda una vida Entonces Eso Que Lo natural Sí En la vida Es la decadencia Y a la vez Sí Necesitamos Hacer un inventario Prolijo David Y todo el que le interese El tema De quiénes son Realmente De quiénes son Me hago un mapa De mis afectos A qué distancia Está cada persona Y la persona Que está muy lejos Si antes estaba más cerca Ver Hablar Y ver qué pasa Si esa persona quiere Puede Conservar el vínculo Si está interesada Y vamos a tener Una respuesta Si es en palabras Vemos Pero lo que va a responder Sobre todo Son los hechos Porque palabras Dicen Sí David Si yo te quiero Un montón Hicimos la escuela Primaria juntos Somos los dos De Colombia Etcétera Pero después En los hechos Pasan cinco meses Y no vuelve A interesarse En David En suma Es igual Mira yo a la tardecita Dos veces al día En verano Hago una ronda De plantitas Pequeñas De mi casa Que viven En macetas Pequeñas Y tengo que mirar Si precisan Un riego extra Respecto de las que Tienen más tierra Más próspera Si me interesa La plantita Paso y la miro Y si la veo mustia La riego Entonces Un vínculo De pareja De hermanos De padres E hijos Los vínculos Se cultivan De eso decimos Cultivar una amistad Y si no se cultiva Se la quema el sol Se la comen los gusanos Se seca Se muere Y ahí sí Palita en mano Tenemos que sacar La plantita Del lugar que ocupaba La tierra Y darla Quizás Tributo de abono Determinando Que está muerta Esa plantita Por más que la riegue Es regar a un muerto Y hay amistades Que se murieron Y sí Ahí va a haber Ver cómo duelarlas Rosita Hablé todo de corrido Yo que no iba a hablar Virginia Te voy a dejar Descansar un poquito Pero antes va la pregunta Por favor ¿Qué pasa cuando sentimos Que nosotros Somos capaces De dar Nosotros O sea En una relación En una relación Amistosa O de pareja Lo que fuere Pero que no logramos La plenitud En el intercambio Vincular Ya O sea Que uno sí da Pero el otro No tiene la reciprocidad Que necesitaríamos Pero puede ser Que nazca De la misma persona O sea Yo Soy capaz De darte Pero no soy capaz O sea No permito Que vos Entres en la profundidad De mis sentimientos Ah Entiendo Entiendo Te entiendo Me parece muy importante Bueno Esa es la pregunta Nos quedamos con eso Claro que sí Y ahora sí Retomamos el contacto Con la licenciada Virginia Gawel Virginia Aquí estoy Ahí voy hacia tu pregunta Me quedé pensando En esto de Los vínculos Como Como algo Que uno riega A veces A veces me pasa Como tengo Afortunadamente Hoy en día Muchos amigos Queridos Y a la vez Personas Extraordinarias Que se acercan A mi vida Por como Mi vida es Y digo Qué lindo sería Tener una amistad Con esta persona Porque tenemos Los mismos valores Tenemos afinidades Etcétera Etcétera Pero lo cierto Es que No tengo Tiempo disponible Porque ya sé Cuántas personas Puedo Tener en mi vida Cercana Entonces A mi me gustan Los vínculos Como recién hablabas Con Honduras De manera que Hacer una reunión Con 30 amigos Aunque no hubiera Pandemia La verdad que No me atrae En absoluto A mi me atrae Ser 4 5 Y que Estar juntos Nos transforme A todos Que haya Algo que se abrió Y que ahí Uno Vea al otro Se deja ver Así que Uno necesita Saber Si tiene tiempo Para esa amistad Porque si no Contesta Sus mensajes Evidentemente Yo Si no contesto Veo De hecho Estoy siendo Haciendo lo mismo Con dos personas Que me importan Pero hace Mucho tiempo Que hay dos mensajes Meses Que nunca Escuché Ni contesté Y Me interesan Esas personas Te diría Me interesarían Pero evidentemente Si no contesté Esos mensajes Es porque No les di prioridad Porque si vos Rosita Me dejás un mensaje Sin duda Que en el día Yo lo escucho Y te lo contesto Y lo mismo Con los seres Más cercanos Entonces No tengo ese espacio Y lo cierto Es poder decirle Al otro Esto que me pasa No tengo el tiempo El espacio O sea Me encantaría Quizás en otro momento Pero me pasa Que no tengo Posibilidad de absorber A ninguna persona Con el tiempo Que merecería un vínculo Con el tiempo Que merecería un vínculo Tu persona Así que bueno Eso A veces uno A veces uno Pone a esa persona Un poco más lejos Y cada tanto ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con tu libro? Esto que digo Cuando uno tiene Y ahora voy a tu pregunta Cuando uno le importa Un vínculo Está Atento a la agenda Del otro Por decir Sabemos que el otro Tenía una endoscopía Entonces bueno La tuve el sábado No sé Aunque sea el jueves Le pregunto ¿Cómo te fue con la endoscopía? Perdón que no te pregunté antes Suponete ¿No? Y pudo viajar tu hijo O sea Me importa Te tengo presente Y hago una ronda De personas que me importan Para ver Quién estaba en apuros O Quién estaba Haciendo algo muy hermoso Presentó un libro Y no pude decir Cuán lindo te fue Cómo te sentiste Eso El otro Necesita O para Para cultivarse una amistad Tiene que haber Reciprocidad En donde ambas partes Se interesan Y recuerdan Los asuntos del otro Y reciprocidad No es solo uno Así no funciona Para el tango Se necesitan dos Entonces Y ahora voy ¿Sabes qué? Lo que preguntaste Es como el tema posible Para otra columna Que había pensado ¿Qué? Dentro de las características Que tiene Una amistad De verdad Básicamente Está la El compartir Intimidad De hecho Amigo Viene de Compartir la miga Del pan No la cáscara Y compañero Viene de Compartir el pan El pan Es como En los símbolos Y por eso Están distintas tradiciones Como algo sagrado Todo lo que yo soy Mi cáscara Y mi miga Mi cáscara Y mi pulpa Y nos sucede A las personas Que nos gustan Las honduras Que estamos repodridos De cáscaras Estamos hartos De El intercambio Superficial Y yo puedo Durar unos de cinco minutos En una mesa No sé Donde se esté hablando De qué tipo De no sé qué Se usa ahora O que se está comprando No sé qué En no sé dónde La verdad Hablemos de lo que importa El resto me parece Una pérdida de tiempo Salvo que sea Como una antesala Para que al rato Estemos hablando De lo que importa Cómo estás viviendo Este momento Cómo están Tus seres queridos Cómo las vas Sobrellevando Tal o cual Y contarte Lo que me está pasando A mí Y que a vos Te importe Es decir Salirse de la cáscara Y compartir la pulpa Ahora Vos me decís esto Que es súper válido ¿Cómo se hace? Porque quisiera Pero no puedo Y en la semana Una alumna planteó esto No una alumna Perdón En YouTube Donde están todas las columnas Alguien planteó Respecto de Era una columna nuestra Sobre no saber poner límites Y esta mujer Esta señora O esta chica Planteaba A mí me pasa lo opuesto Vivo poniendo límites Y no dejo entrar en mi vida A nadie Y lo deseo Lo quisiera Entonces Hay veces en que Nos hemos armado Una coraza Para poder sobrevivir Y con eso Andamos por el mundo El problema es que Nos asfixia Nos deja empobrecidos Y poder hacer algo diferente Con eso Va a depender De un trabajo Sobre sí Queda Como una marca En donde Alguna vez Brindamos Nuestra Nuestra esencia Nuestras partes vulnerables Y el lobo Y el lobo Nos mordió Digo El lobo de mentira Porque Hay una historia Que cuentan Los cetólogos Los que Estudian La conducta animal Que cuando un lobo Pelea con otro lobo El fin de la pelea De dos machos alfa Por ejemplo Consiste en que El lobo Que se autodeclara Perdedor Ofrece la jugular Al lobo ganador Ofrece esa parte Que si el lobo ganador Mordiera Le quitaría la vida Entonces Ofrecer Nuestra vulnerabilidad Al otro Es algo Muy preciado Y sabemos Que cuando lo hacemos Somos pasibles Del chisme Por ejemplo De que nuestras cosas La persona La cuente a otra Por ejemplo Entonces Creo que Lo Lo bueno Cuando uno descubre Que eso es así Si descubre Mira En el punto Que te paraste Es decir Yo tengo este problema No es Porque la gente No sabe guardar La discreción Porque la gente Esto Porque la gente Lo otro No Es decir A mi me pasa esto Que me cierro O que soy distante Siendo que Desearía Fervientemente Contar lo que me pasa Llorar en el hombro De alguien O lo que fuere No digo que sea tu caso Y lo que hace falta Si Es poder Trabajar Poniendo Distancias No tan cercanas Hasta ver Hasta donde merece Confianza La persona En cuestión Y cuando voy viendo A medida que voy viendo Voy viendo también Cuanto le doy de mi Cuanto esa persona Realmente puede Ser digna De mi intimidad Pero Justamente Creo que el dolor Que plantea David Es que Hay un hambre De intimidad Atroz Y que si uno La tiene Busque Porque Todos tenemos Ese hambre De intimidad Y si Cerrando La pregunta De David O redondeándola Cuando no es posible Ya esa intimidad Cuando al otro No hay muestras De que le importe Cómo me está yendo A mí O que me dé espacio Para que yo le pregunte O que nos juntemos O que nada Va a haber que hacer Un funeral De esa amistad A veces Hace falta decirlo A veces Es insuficiente Pero Si yo te digo Me duele Si yo te digo Te extraño Y lo que encuentro Es la no respuesta La no respuesta Es una respuesta La no respuesta Es una respuesta ¿Qué significa? Significa No te aguanto Sos insufrible O estoy muy mal Pero no te lo voy a decir O la verdad Que tengo amigos Mucho más divertidos No lo sé Porque el otro No me responde Pero si la respuesta es No estoy En tu círculo De intimidad Entonces Con todo el dolor Del mundo Voy a tener que sacarte De mi círculo De intimidad Quizás te lo comunique Quizás no Quizás te lo dije Otras veces Pero si Hay que duelar Y quiero recalcar Esto De que Duelar a alguien Vivo Hay veces En que es más Difícil Que duelar A alguien muerto Pondría en la lista Duelar La pareja Que un día Se fue a comprar Cigarrillo Y no volvió Nunca más Duelar Un hijo Que deja de hablar A su madre A su madre A su padre Un hijo Que queda Por ejemplo Absorbido Por la familia Política Y uno No entiende Qué pasó Duelar A un hijo Muerto Suele ser Menos complejo Que duelar A un hijo Que no nos quiere ver Más Sin que medie Ninguna barbaridad En la historia Y duelar A alguien Que desapareció Inclusive Daría una imagen Nuestro país Y tantos que nos escuchan Tienen O han tenido Desaparecidos Duelar A un desaparecido Es más difícil Que duelar A un muerto De hecho Quien ha perdido Un perro Veinte años después Le parece que Ahí viene el Bobby Porque no lo vio Muerto Porque lo perdió Porque no pudo Elaborar El duelo Entonces Es difícil Pero hay que Trabajar Para poder Ir dejando Atrás ese vínculo Y como dice Mi terapeuta Saber Que no todos Los vínculos Llegan hasta Al final De nuestra vida Y a sentir A eso Por duro que sea En vez de quedarnos Mendicantes De un amor Que no nos es Recíproco Esto Rosita Más o menos Bien Virginia Ha sido Creo Creo que Para estos tiempos En que uno Por ahí Tiene reacciones Que incluso Van contra Nuestra propia Voluntad Porque estamos Saturados Y por un montón De razones Que hasta Por ahí Desconocemos ¿No? Porque ni siquiera Estamos cayendo En la cuenta Que hemos vivido Un año Emocional Muy difícil Para todas Las personas Totalmente Pero Pero Creo que cuando Uno siente Algo por alguien No No es Este Tan fácil Cortarlo No No Es un proceso Muy doloroso Imagínate Si se compara Que es peor Que si el otro Muriera Porque si el otro Muriera Bueno Murió Pero está ahí Y no Me Elige No Me Elige Es como el dolor Del exilio Mi país Está ahí Pero no puedo Entrar Uno ha sido Desterrado De un vínculo En donde Puso amor Puso entrega A veces Puso Hasta cosas Materiales Y el otro Se va Sin siquiera Explicarlo O lo que fuere ¿No? Con una explicación Que no es verdadera Entonces Bueno Hace falta A veces Hasta un ritual De despedida De quemar cosas Pero no con furia Si con el dolor Que pertenezca a eso Y a veces Se comunica O a veces Hay que Simplemente En ese amor Deshilachado Cortar las hilachas Mira Es como Yo que andado Tanto en el monte Porque yo soy Básicamente una salvaje Que se ha civilizado De ratos En las islas Del delta A veces Meterme Con los Pullover Es que tejé Ahora ya no tejé Pullover Sin otra cosa Mamá Los pullover Es caseros Y de pronto Que se te enganchen Tanta mata Que hay en los montes Y empezar a Seguir caminando Sin darte cuenta Que te estás Destejiendo Y que te llega Allá al ombligo El suéter Y de pronto No se puede más Porque quedó Fuertemente Enganchado En algo de atrás Uno puede Volver a buscar La lana Y retejer Algo nuevo Pero a veces Lo mejor Es cortar La lana Y seguir Adelante Entonces En lo personal Como creo que Casi todos He tenido De todo He tenido Personas que Deje atrás En el camino Para siempre Explícitas No explícitas Otros me dejaron A mí Pero yo no Quiero Yo no quiero Anotá David Yo no quiero Sufrimiento Innecesario En algún momento Tiene que uno Dar fecha de caducidades De sufrimiento Y ahí sí es un soltar Y propongo Para los que tengan ganas Buscar a Gabo Ferro Gabo como Gabriel Una canción Que se llama Soltá Soltá El dolor Compañeros así Son enemigos buenos Dice Uno no se da cuenta De que ese dolor Está siendo un enemigo Entonces bueno Hay que saber Decir adiós Hay que trabajar Para eso Y por último Hacer una ronda De afectos Yo tengo en mi cabeza Una ronda de afectos Aunque sea un whatsappito ¿Cómo está tu garganta? ¿Cómo está? ¿Llegó tu hijo de viaje? ¿Cómo estás? Te extraño Me encantó esta canción Y te la quiero mandar ¿O viste tal película? Señales de vida Señales de vida No de que yo estoy viva Dino de que nuestro Nuestro vínculo No murió Así que bueno Gracias David Gracias Rosita Gracias Chiqui Gracias Mario Luis Gawel Por todo el trabajo Que realiza de edición Que es bastante Bastante complejo Virginia Te dejamos libre Un abrazo enorme Muchos cariños Yo me encargo del resto Que tengas una excelente jornada Gracias Hasta pronto Un beso enorme Igualmente para vos Virginia Gawel Licenciada en psicología Directora del centro transpersonal De Buenos Aires Hoy hablando acerca de Qué es lo que nos pasa ¿No? Cuando dejan de existir Las amistades Y cuál es el Cómo sentimos el peso Del distanciamiento Esto lo propuso David Que es colombiano Vive actualmente En Valparaíso, Chile Y si ustedes quieren Proponer algún tema Pueden comunicarse Desde Argentina Al 2323 526497 O si lo hacen Desde otro país Pueden hacerlo Al más 549 2323 526497